Hola, mi nombre es Daniela Casayas, tengo 18 años, soy de la categoría Junior Damos, soy de Bogotá y bueno, gané la quinta valida nacional del torneo de bicicross. Bueno, pues me sentí muy bien la pista, me gustó bastante, es muy técnica, bueno, eran competidoras muy fuertes y todo, pero la verdad me acoplé muy fácil a la pista y me gustó bastante y disfruté toda la carrera, entonces me sentí muy bien. No sé, el clima, sí me molesta un poco el calor, pero en general no he estado tan caliente como en otras épocas, ¿no? Entonces sí, pues no me ha dado tan duro como otras carreras. Llevo cinco años en el bicicross. ¿Cómo llegas? Pues yo patinaba, ¿sí? Y mi hermano hacía bicicross porque él era muy hiperactivo. Entonces, él empezó a hacer bicicross y un día me dio por probar a ver qué tal como me iba y me gustó mucho y entonces desde entonces acá estoy, nadie me saca de la pista. Obviamente mejor el bicicross, pero... Claro. Pues, o sea, me gusta, porque lo hacía desde muy pequeña, pero me gusta el bicicross, que nunca vas a encontrar dos pistas iguales, entonces siempre va a haber como esas diferencias que, pues no sé qué, que es interesante, porque las pistas de patinaje son un puesto a similares, entonces no dar vueltas me aburre un poco. También quiero agradecerle mucho a, pues a mis papás que siempre me están apoyando y a mi entrenador, Juan Pablo Buendez. Hola, soy Daniela Casaya, soy de Bogotá y quiero mandarle un saludo muy especial a la gente del T-Sports.